bueno el blog de hoy va a ser camino a fajardo vamos a sacar un botecito para pasarla bien entre amistades en semana santa aquí tenemos a batata y azoa vamos a pasarla tremendo por no hablar malo pero muy bien marieli y estefan y vamos a ver qué nos trae el día muy bien hoy nos encontramos en fajardo y vamos a estar tomando un tour hacia palomino con flash venture vamos a pasarla durísimo ya estamos activos estamos aquí montados estamos aquí en un centro consor ya somos expertos en barco der mai mode walk around walk around otra cosita que puedes hacer aquí en Fajardo es un poco más Ok, otra cosa que pueden hacer es snorkear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ventaja de haber tomado el bote acá en Fajardo es que en esta marina por lo menos tienen baños tanto para gama como para caballeros. Así que usted llegaría de su trip con sus amistades, se baña, se cargará un cambio de ropa y si toma el bote de las 8 de la mañana que tomamos nosotros, le queda la mitad del día para continuar haciendo distintas actividades. Así que ¡Seguimos! Y si quieren comerse algo bien chévere les exhorto a que visiten Broadway. Les va a encantar, les voy a enseñar los cuadros. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora nos encontramos en Luquillo, en los famosos kioscos de Luquillo, si no has venido lo tienes que visitarlo, si estás visitando Puerto Rico por primera vez deberías visitarlo, pasar por aquí, luego de bajar de Fajardo o de camino a Fajardo, pararte en los kioscos de Luquillo. Bueno, finalmente nos agarró el aguacero, pero terminamos de janguear, fuimos a Palominito, fuimos a, ¿dónde más? A Ikako, a Ikako, a Broadway, a comer en Broadway y a los kioscos de Luquillo, así que si ustedes no han pasado por allí, los invitamos a que pasen para que la pasen bien, para que la pasen bien, ¿ok? Así que hasta el próximo vlog.